Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más, en esta ocasión seguiremos con el ADC de 12 bits ya vimos algunas definiciones de la estructura de sus registros, la estructura completa del periférico también algunas definiciones de offset y direcciones base y pues en esta ocasión vamos a empezar con las definiciones de cada una de las características de sus registros recordemos que tenemos varios registros, registros generales como el CTL0, CTL1, el IE, el de interrupciones el IFG que es la bandera de interrupciones, el IIV que es el registro de vector de interrupciones y tenemos dos, por así decirlo, registros de canales que sería el CTL y el MEM entonces pues vamos a empezar con el CTL0, ya que tenemos aquí una carpeta llamada CTL0 pues empezaremos con esta, entonces vamos a empezar a crear cada una de sus definiciones en base a pues la hoja de datos, ok le voy a abrir el ADC12 y sus registros, entonces serían estos los registros que estaría revisando hasta el momento son todas estas funcionalidades y empezaremos con la funcionalidad de menor peso que sería ADC12SC ok, recordemos que nosotros no, no, este, por así decirlo aquí, esto lo voy a eliminar, nosotros no repetimos el registro, bueno el periférico entonces voy a utilizar este punto, voy a seleccionar estos valores y voy a cambiar CH0 TCL por lo que sería el registro, bueno la propiedad que sería SC ok, software, que será software, Start Conversion es Start Conversion, ok entonces el SS, 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 perdón sería Start Conversion y pues simplemente tiene dos valores en este caso tiene solamente dos valores muy pequeñitos bueno, dos puntos por aquí que sería una máscara de un bit empieza en el bit número 0, es una máscara de un bit y el primero es NA, no hace nada, ok entonces SW lo cambiamos por NA y lo que sería TACCR2 lo cambiamos por Start ok, ahí está entonces antes revisamos que estén las definiciones correctamente que si las hayamos creado entonces sería 0, una máscara de 1 un valor de 0 no hace nada no aplica y una máscara de 1 un valor de 1 es el inicio de la conversión el Start Conversion, ok entonces voy a copiar este mismo y vamos a hacer ahora el ENC ok, entonces vamos a poner ION-SC, ION-BAJO por ION-ENC ION-BAJO, ok y simplemente ponemos ION-NA por ION-OFF y lo que sería ION-START lo cambiamos por ION-ON ok y este es el bit número 1 pero también es una máscara de 1 bit el valor 0 y el valor 1 encendido OFF y encendido ON ok de hecho es ENABLE CONVERSION no es de encendido yo siempre lo había confundido con encendido entonces vamos a ponerle aquí OFF por THIS y ON por ENABLE ok es ENABLE CONVERSION yo siempre lo había entendido por encendido y no sé por qué en español pero bueno el otro es T-O-V-I-E-N es muy parecido este es el bit número 2 y este sería el T-O-I-V T-O-V-I-E T-O-I-V-I-E T-O-V-I-E T-O-V-I-E ok entonces seleccionamos estas líneas y cambiamos lo que sería el ENC por T-O-I-V-I-E igual esto es disable y enable deshabilitamos la interrupción por sobreflujo de conversión ok y de igual forma el O-V-I-E entonces el bit número 3 es este el que llamamos al bit número 3 copiamos esta partecita que está por aquí y la sustituimos ¿no? por O-V-I-E que es el de conversión el sobreflujo de de el otro es de tiempo de conversión y este es simplemente de conversión ok vamos a ver si existen y si es el bit número 3 ok el siguiente es el ON voy a copiar esta parte y aquí si es ON y OFF aquí si entonces aquí cambio O-V-I-E por ON y cambio lo que sería DIS por OFF y ENABLE o NA NA por ON ok entonces sería el bit número 4 este es el bit número 4 este es el bit número 3 2, 1 y 0 ok perfecto vamos bien vamos bien este ahora REF ON es el siguiente ok igual va a ser ON y OFF entonces copio exactamente este mismo este es el bit número 5 y cambio ON por REF ON y los parámetros serían igual ON y OFF una máscara de un bit y 0 y 1 ok el bit número 5 ahora el bit número 6 voy a copiar esta situación lo voy a pegar lo voy a cambiar REF ON por REF 2-5-V ok y en este caso le pondré en lugar de OFF sería 1-5-V y en lugar de ON le cambiaría a 2-5-V ok entonces serían los dos parámetros que tendría que poner 1.5 y 2.5 cuando es 1 y 0 y el bit es el número 6 es el número 6 checamos que si existan las referencias ok perfecto ahora el siguiente es el MSC ok entonces REF 2-5-V sería MSC y bueno cuáles serían los parámetros los parámetros serían ¿cómo le podemos llamar aquí? lo que haría sería que es ¿cómo le llamaremos? multiple o single si vamos a ponerle así single cuando cuando ocupa un un trigger por cada muestreo y multiple cuando se hacen de forma continua ¿no? entonces vamos a ponerle 1-5-V por single y le ponemos 2-5-V por multiple ok listo y ese es el bit número 7 me parece sí efectivamente y ahora simplemente ponemos el SHT ok el SHT pues si tiene más más valores entonces voy a utilizar el que ya tenemos por acá de del DMA la referencia del DMA y cambiaremos CH1-T-Cell por SHT CH1-T-Cell por SHT SHT0 ¿no? seleccionamos seleccionamos las líneas y cambiamos ok bien pues aquí son 16 cambio bueno 16 valores igual que este entonces cuando es un 0 si es un 0xf y el bit es el número 8 ok entonces pum 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 vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente este este lo voy a bueno ahorita que lo modifique entonces sería 4 el primero el siguiente sería 8 bueno modificamos seleccionamos modificamos ¿no? guión bajo SW por guión bajo 4 este guión bajo TACCR2 por guión bajo 8 después 16 después 16 entonces sería TBCCR2 por guión bajo 16 después 32 yo no me equivoco voy a seleccionar y ahora sí seleccionamos las líneas y ahora sí ahora sí y ahora USART USART 0 guión bajo RX sería guión bajo 32 USART 0 TX sería 64 perfecto y USART 0 no ahora DAC DAC12 guión bajo 0 sería 128 después guión bajo ADC 12 12 X ok creo que aquí yo me equivoqué menos 256 pero fue por el cambio de valores guión bajo TACCR0 por guión bajo 512 después TBSCR0 por 1024 y creo que ya es todo ¿no? ah no aquí miren fíjense me equivoqué es 4 8 4 8 16 16 después 32 64 después 96 entonces aquí nos queda uno de 96 y este también sería 96 tengo que agregar uno por acá que sea 96 el 5 es 96 96 después 112 128 128 y el 7 es 192 también tengo que agregar uno de 192 sería aquí uno de 192 ok el siguiente son los 156 ese me lo salté ¿no? bueno, no sé ese me lo salté entonces ese es 256 después 192 256 ok después 384 384 256 384 ok 384 después si es 512 512 después es 768 estos ya los elimino y ahora sí selecciono y lo que sería multiplayer guión bajo multiplayer sería guión bajo 768 ok híjole aquí me faltó 768 el B sí el C es 1024 esto es 1024 y ya tengo uno de 1024 que sería este y quedan solamente 3 ¿no? ok sí, ahora sí solamente 3 de 1024 pero esas ya no lo voy a poner se quedarían directamente así estos serían todos los valores que tendría serían 14 valores del 0 al C ok entonces sería 0 1 el el 1100 sería el C el B el A sería el 512 el 9 sería el 384 y creo que ya quedó perfecto muy bien ahora solamente voy a copiar estos estos valores y los voy a poner acá arribita estos serían los normalitos sin el 0 porque estos van a repetir tanto el 0 y el 1 ok entonces copio este que está acá arriba ok y lo pego y entonces aquí le cambio por eh SHT0 por SHT1 ok y bueno si se fijan estos se repiten entonces voy a hacer lo siguiente eh 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 estos si son ceros el que no es 0 es el CH este no es 0 ok y ahí tonto perfecto ahí vamos poco a poco ok listo entonces pues esto los puedo cambiar ¿no? por por este que está aquí entonces sería este por todo esto y este sería aquí abajo 4 entonces sería 8 sería 16 tuntuntuntun sería 16 ya 32 364 96 328 192 256 384 512 768 y 1024 perfecto ahí están pues voy a copiar esto mismo y lo va a pegar acá para el 1 ok entonces SHT 0 por SHT 1 SHT 1 perfecto listísimo entonces ya quedaría esta parte del eh registro de control número 0 de forma global sería 4 5 6 7 eh este sería el 8 y este sería el 12 si es cierto si sería el 12 perfecto el siguiente video veremos lo que sería el CH el CTL 1 de acuerdo muchas gracias y hasta luego